Hola, muy buenas, que entusión maravillosa. Yo soy Amozok, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar viendo a uno de los productos o el producto más importante de todo el año. Esto ya obviamente es algo subjetivo, depende de la persona, pero obviamente va a ser un producto espectacularmente importante y además el producto más caro de toda la historia de las cartas Pokémon en cuanto a productos normales, que es el Pokémon Trading Card Game Classic, que es un producto que ya habíamos visto hace ya bastantes meses, el cual pues será como una especie de maletín, el cual incluye tres mazos preconstruidos que te sirve para jugar en cualquier momento. Con tus amigos, lo que sea, simplemente van a ser pues un tablero con todo lo que necesitas para jugar y con tres mazos. Uno de ellos que tendrá como carta más importante el Benasaur de base set, el otro mazo tendrá como carta más importante el Charizard de base set y por último, el último mazo tendrá como carta más importante el Blastoise de base set. Y en este vídeo pues vamos a comentar un poquito el precio, cuándo sale y pues qué me parece mi opinión, porque mi opinión no es la mejor del mundo, ya que este producto va a salir a un precio de 400 dólares. Y esto me cabrea bastante, así que os dejo con el vídeo, espero que os guste y empezamos. By the way, queridos, las gracias a todos y cada uno de los miembros del canal, que sois maravillosos. Todos, en especial a la gentusilla Shiny y por supuestísimo a la gentusilla legendaria, que sois unos fenómenos. ¡Ole vuestros! Y gente, vamos allá a hablar de este producto que recuerdo que se va a llamar Pokémon Trading Card Game Classic, que vaya nombrecito le han puesto. Lo vamos a hablar todo, la fecha de salida, el precio que va a tener, que yo estoy bastante cabreado y luego os explicaré mi opinión, porque me parece bastante mal lo que han hecho. Y también, por supuesto, todas las cartas que saldrán dentro de los tres mazos que vienen con este producto, porque ya conocemos todas las cartas. Pues este producto saldrá el 17 de noviembre en inglés. No se sabe nada hasta la fecha de si llegará en español o a otros idiomas. Obviamente conocemos la versión japonesa, que me parece desde mi punto de vista mucho mejor. Pero bueno, ahora sabemos que llegará en inglés también el 17 de noviembre. A Estados Unidos, obviamente que sí. Y luego quizás también a otros países como Canadá o Reino Unido, porque también nos dicen que este producto se puede ya reservar en el Pokémon Center. Y estos tres países tienen opción a comprar en el Pokémon Center, el resto de países no. Igualmente yo pienso que también llegará a Europa y posiblemente también a Latinoamérica, quizás por México. O no tengo ni idea, pero seguro que llegará a otros países. Porque es un producto muy potente y además nos dicen que llegará también a Hobby Stores. Lo que significa que llegará pues como a tiendas que vendan típicamente productos del hobby. Un poquito más profesionalizadas a nivel vender cartas de Yu-Gi-Oh, Maggi, Pokémon o lo que sea. Tiendas un poquito más concretas de este tipo de hobbies, ¿no? De cartas en general y tal. Yo creo que llegarán a este tipo de tiendas también. No sé cuánto habrá, no se sabe nada de stock. Si va a ser un producto muy imprimido, si va a ser un producto menos imprimido. Pero 400 pavos es una barbaridad de precio para realmente ser lo que es. Si puede ser un producto muy premium, pero el precio, desde mi punto de vista, está muy por encima de lo que tendría que ser. Y creo que se ha subido mucho la parra porque son conscientes de que es un producto muy buscado, muy querido y que la gente igualmente lo va a pagar. Me parece que es un precio muy superior al que debería de ser. Y es que este producto, cuando se reveló en Japón, tenías que inscribirte a la lotería en el centro Pokémon en el cual optabas a, si ganabas la lotería, poder comprar una unidad a 35.000 yenes, pues son unos 240 dólares. Cuando este producto salió a la venta o para reservar o para apuntarte a la lotería en Japón, 35.000 yenes eran como 275 dólares más o menos. Pero es que estamos hablando de que la versión en inglés costará 160 dólares más. Bueno, básicamente 400 dólares. Un aumento de precio tan grande que, sinceramente, yo dudo muchísimo que Pokémon se tenga que gastar tanto dinero y le saque un valor de ganancias normal a este producto, sino que yo creo que este producto a Pokémon le va a salir por bastante menos de 150 euros o dólares fabricarlo. Y seguramente por menos de 100 y seguramente por menos de 75. No lo sé. Por muy premium que sea, yo no creo que este producto a Pokémon que lo va a hacer en masa. En masa o por lo menos en una línea de fabricación que ha barato los costes, obviamente. Dudo muchísimo que este producto debería de ser vendido por más de 200 o 250 si quieres, pero no llegar a 300 y menos llegar a 400. Para mí es ultra excesivo y creo que simplemente es un me aprovecho de una situación porque mis fans me lo compran todo y por eso puedo poner el precio mucho más alto. O sea, me parece casi que una falta de respeto por Pokémon desde mi ignorancia de no saber lo que cuesta este producto o lo que pasa aquí. Yo creo que es más un marketing de vamos a aprovecharnos de que sabemos que se va a vender muy bien. Y a lo mejor incluso aquí meten un poquito de FOMO y hacen que el producto sea un poquito más limitado que otros productos simplemente para que tenga ese aura de exclusivo, que no lo sé, igual me estoy equivocando. Pero yo creo que con un producto tan caro seguramente sí que tendrá un poquito de aura de exclusivo y luego la gente irá detrás de él como locos. Si ven que no hay suficiente para todos, incluso posiblemente si esto llegue a ser así, veamos que este producto en el mercado secundario termine subiendo de precio por muy loco que nos parezca el precio inicial. Pero claro, aquí ya entramos en el FOMO y lo que haya hecho Pokémon. La cantidad de producción que vaya a haber. Esto ya hasta que no salga el producto a la venta no podemos opinar al respecto, pero yo estoy súper enfadado con el precio. No creo que lo compre, a menos que al final no funcione muy bien, baje mucho de precio y diga, me tiro a la piscina. Pero yo así, como están las cosas, hoy por hoy no lo compro. Y dudo mucho que cambie de opinión. Y seguimos con la noticia que me estoy cabreando y me estoy calentando y no quiero seguir por ahí porque es que, veamos, no me gusta esto nada. En fin, nos dicen por aquí que también parece ser que en GameStop se venderá a partir del 3 de noviembre este producto. Lo cual sería dos semanas antes de su fecha del 17 de noviembre, que sería la fecha oficial. Lo que es un poco raro porque se va a vender en GameStop antes que en el propio centro Pokémon. Así que es un poco raro y a lo mejor nos dicen que esto cambia. Pero bueno, de momento esto es un poco lo que se sabe. Y esto de aquí es súper importante y es que nos dicen que el TPCI también ha anunciado que las cartas únicas de Pokémon Kart Classic, de este producto, también estarán disponibles en un producto separado que llegaría en febrero de 2024. Por ejemplo, el Suicune, el Ho-Ho, el Lugia, que estamos viendo en esta imagen, que son cartas que no existen y que van a existir por primera vez cuando salga este producto al mercado, son cartas únicas a este producto. Pues a lo mejor este tipo de cartas llega en cajitas extra o en otro mazo o yo que sé. Pero el tema de las cartas de Benasaur, Charizard y Blastoise que ya existían y que simplemente es un reprint con una holografía distinta, dudo mucho que vayan a salir más tarde porque si no este producto perdería toda la fuerza. Y lo interesante de este producto es que tenga la exclusividad de las cartas más potentes para que la gente tenga un incentivo de querer comprarlas y dejarse medio sueldo en este producto. Entonces, imagino que se refira más bien a cartas como el Lugia, el Ho-Ho, el Suicune y tal. Por aquí nos enseñan algunas cartitas para que podamos ver y apreciar la holografía que va a tener la versión en inglés que me parece, a mi punto de vista, muy inferior a la japonesa porque la japonesa tiene los bordes dorados que son una locura, que es justo la foto que estamos viendo aquí arriba, que podemos ver que las cartas tienen el borde dorado, que brilla todo, que es muchísimo más elegante y mucho más guay y desde mi punto de vista, a la hora del coleccionismo, muchísimo más disfrutable, para gustos los colores, pero sinceramente esto está recortado y eso no mola tanto. Pero bueno, también está guay, pero no es tan guay como podría haber sido si los bordes también les hubieran metido holografía por todos lados. Aquí está el Charizard, una holografía que parece que va a estar muy chulo, como muy pequeñita, mucho brillo, mucho como purpurina, no lo sé. Y por aquí está el Blastoise con las estrellitas, la verdad es que es un holo que está muy chulo, me gusta muchísimo. Y por cierto, aquí están las cartas enumeradas por el tema del mazo. En el mazo de Blastoise, por ejemplo, es la 3 de 34, el de Charizard es la 003 de 034 y la de Venasour es la 003 de 034. Así que bueno, son cartas únicas, obviamente son cartas que ya existían, pero en este reprint se puede diferenciar tanto por el holo como por la enumeración y tal. O sea, al final está todo hecho para que sean cartas únicas, o una versión única, vamos a decir. Y aparte de esto también nos enseñan por aquí el producto como tal, que obviamente tiene una pinta de premium brutalísima. Aún así, 400 dólares, pues oye, creo que se les ha ido un poquito la mano, pero bueno, yo qué sé. Por aquí nos enseñan el producto abierto, con los contadores y tal, un producto que mola muchísimo y que apetece jugar con tus amigos. Pues sí, la verdad es que apetece, como buen producto que es para lo que es, siendo sinceros. Mola mucho, por aquí vemos el Deckbox de agua en este caso, donde irá el Blastoise seguramente. Que imagino que será de polipiel o algo así, no creo que sea de piel tampoco. Y ya está, ¿no? Tampoco nos enseñan demasiado. Todas las cartas van a ser holográficas, todas. Todas las cartas de cada mazo van a ser holográficas. Así que en total van a haber 180 cartas holográficas, ya que cada mazo preconstruido son 60 cartas. Obviamente hay cartas repetidas, por eso pone aquí 0.34, porque en total hay 34 cartas diferentes. Pero luego tienes varias energías que se repetirán, o igual varios Bulbasur o lo que sea. Entonces al final hay 34 cartas diferentes. Por aquí podemos ver el Charmander japonés, que es a lo que me refiero, que la holografía también se extiende a los bordes. Que mola muchísimo, tío. Es muchísimo más bonito desde mi punto de vista. El Charmeleon tal, el Charizard japonés. Aquí tenemos el Squirtle occidental en inglés. El Wartortle, en fin. Y aquí el Lugia, que parece que va a ser exactamente igual a los brillos que tienen las cartas EX actuales. Y por aquí tenemos un Mr. Mime, que era exclusiva japonesa, que no sé si había salido en las E-Series o donde sea, o en la Vending Machine. Algún producto de estos muy raros japoneses. Y esta va a ser la primera vez que esta carta de Mr. Mime llegue en inglés. Y chicos, por aquí tenemos los tres mazos preconstruidos completos que se pudieron ver en los mundiales de Yokohama, hace poquito. El de Charizard y Ho-Ho, el de Venasaur y Lugia, y por aquí el de Blastoise y Suicun. Y los vamos a ver un poquito por encima, porque la calidad tampoco es la mejor. Y aquí hay algo súper criticable desde mi punto de vista, y es que me parece maravilloso que todas las cartas vayan a ser holográficas. Aún así, han utilizado un montón de artes modernos que no tiene, desde mi punto de vista, sentido en un producto que está tirando por la nostalgia y por reprint de cartas importantísimas. Como, pues obviamente, Venasaur o Blastoise o Charizard de base set. Y luego tienes por aquí cartas modernas, como este Onix, Sandlass, Sandryu, Pinsir, Scyther, Hitmonchan, Hitmonlee, que tienen o algún año que otro, o han salido hace nada, o salieron en los últimos años. Pero son cartas mucho más modernas. Luego también tenemos por aquí objetos, que aquí no nos vamos a quejar, son objetos, tampoco esa es... ¿vale? Y un montón de cartas energías que son, obviamente, necesarias para poder jugar a esto, ¿no? Hemos visto la versión japonesa y esta es la versión en inglés. Mamazo y tal, deja desde mi punto de vista bastante que desear, porque podrían haber hecho o artes nuevas, o artes muy viejas, de esas que la gente sí o sí quiere tener, porque son súper guays y nostálgicas. Aquí, por ejemplo, sí que tenemos a Pikachu base set, que obviamente esto es un reclamo para vender, porque Pikachu, hola que tal, mascota de Pokémon y tal. Pero luego tenemos cartas como este, bonita, que son reprints de cartas súper nuevas, que dices tú, ¿dónde está el hype aquí? Aquí tenemos el Clefairy viejo, maravilloso, pero luego tenemos un Miltank moderno, el Standler, que creo que también es moderno. Yo qué sé, tío, o sea, dejan un poco que desear, que podría haber sido mucho mejor de lo que realmente es, y el tema de que sea tan caro luego el producto no acompaña para nada en la fantasía. O sea, para nada. Tenemos por aquí este Starchu, que es moderno, tenemos este Starmie, Magikar, Gyarados, que no son... Creo que son ciertamente viejos, pero no tan viejos. Por aquí sí que tenemos cartas viejas, tal, Kangaskhan, que no me suena que sea viejo para nada. En fin, este es el mazo de Blastoise y de Suikun. Por aquí nos enseñan unas cuantas fotos más, cómo es el producto abierto, tal... En fin, que está muy bien y todo lo que tú quieras, pero que el producto, entre que es carísimo y que las cartas, muchas de ellas son bastante modernas, lo cual no tiene ningún tipo de sentido en un producto así, que te están vendiendo la nostalgia y el hype de las cartas antiguas, que están tan bien, pero no todas, pues yo qué sé. Se ha quedado ahí un poco que, ay, podría haber sido mucho mejor de lo que realmente va a ser. 17 de noviembre, 400 dólares en Estados Unidos, veremos si llega a Europa y si llega al mismo precio, que en principio, pues probablemente sí. Pues espero que os haya gustado el vídeo, recordad que podéis darle a me gusta para apoyar el canal, que apoyo increíble, así que súper agradecido con ese pequeño gesto que para mí tan importante es, que es que le deis al me gusta, que dejéis un comentario, que compartáis el vídeo con vuestros amigos, que os suscribáis al canal si os gustan las cartas Pokémon y poco más que decir. Así que, pues por último, recordad que tenéis que ser buena gente, cuidaros, que se me ha olvidado poner al Yoshi, qué lástima, y que no se os vaya mucho el coleccionismo de las manos, es un producto perfecto para decir que no se os vaya de las manos porque va a costar un dineral y realmente, siendo objetivos, creo que no es tan interesante como podría haber sido y mucho menos por el precio que va a costar. Y en Japón, a la reventa, creo que es un producto que lleva por los 600, 700 dólares, porque va a haber muy poquito, o por lo menos eso parece, y la demanda es súper alta. ¿Qué pasará en inglés? ¿Cómo será la demanda? Ya lo veremos más adelante cuando salga el producto al mercado. Así que, bueno, pues sin más que decir, nos despedimos. ¡Hasta luego, gentusilla! ¡Chao! ¡Adiós!